Explora las 10 mansiones más cortosas del planeta. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería vivir en el regazo del lujo, rodeado de opulencia y comodidades? Hoy nos sumergiremos en un mundo de ensueño, explorando las mansiones más deslumbrantes de todo el planeta, pero antes de sumergirnos en ese viaje, déjeme contarles una historia que seguramente despertará su curiosidad. Un día, paseando por las calles de una ciudad majestuosa, te encuentras con una mansión que parece sacada de un cuento de hadas. Pero, ¿qué tiene de especial esta casa? Resulta que pertenece a alguien que empezó desde abajo, alguien que, como tú, soñó con tener su propio refugio de ensueño, y ahora eso te demuestra que, con dedicación y esfuerzo, cualquier sueño puede ser cumplido. Antes de continuar, te animamos a suscribirte a nuestro canal y dejarnos en los comentarios cuál de estas viviendas de ensueño se convertiría en tu favorita. Ahora, adentrémonos en el fascinante mundo de la extravagancia con nuestra primera parada. Número 10, el, Crispy Existate. Esta joya arquitectónica, valuada en asombrosos 36 millones de dólares, ha logrado aumentar su valor a la impresionante cifra de 135 millones de dólares. Con una extensión de 27,000 pies cuadrados, esta majestuosa mansión fue adquirida por el visionario promotor local, Merdan Mochetti, CEO de Centurion American Development Group. Su plan. Conservar la esencia única de la casa original mientras expande la finca de 25 acres para construir aún más viviendas de lujo. La finca ha crecido hasta alcanzar los 28,996 pies cuadrados, ofreciendo ahora un total de 10 lujosos dormitorios, con la adición de dos baños completos y dos bares húmedos para esos momentos de entretenimiento exclusivo. Imagina explorar esta majestuosa residencia que cuenta no solo con una biblioteca, sino también con una gigantesca sala de estar, dos comedores exquisitos, una cocina que despierta envidia y hasta un gimnasio cubierto para mantenerse en forma sin perder ni un ápice de elegancia. Dentro de esta mansión encuentras una impresionante piscina en el patio trasero. Esta casa, con sus 37 habitaciones en total, se convierte en un auténtico oasis de lujo y comodidad. ¿Qué te parece? Sigamos explorando este mundo de opulencia. Ahora, nos adentramos en el glamuroso mundo de Kensington Palace Gardens, ocupando el noveno lugar con un valor impresionante de 89.4 millones de dólares. Esta propiedad de 10,000 pies cuadrados pertenece al magnate ruso israelí y ex dueño del Chelsea FC, Roman Abramovich. Este hombre de negocios e inversor se hizo con esta joya en 2011 por una suma astronómica de 120 millones de dólares. Roman no escatimó en gastos y, en 2016, obtuvo permisos para transformar su hogar en un auténtico paraíso. La casa, que originalmente ya contaba con más de 15 dormitorios, se sometió a una metamorfosis impresionante. Roman añadió una piscina subterránea, un complejo de ocio y varias otras habitaciones que te harían soñar despierto. Esta propiedad es un testimonio viviente de cómo la elegancia y el lujo pueden evolucionar con el tiempo. Siguiendo nuestra lista, nos topamos con el número 8, la majestuosa 17 Aparfilmore Garden, valorada en nada menos que 98 millones de dólares. Situada en Aparfilmore Gardens, en la prestigiosa área urbana de Kensington, esta casa rompe récords de precios. La media en esta calle asombrosa es de 32 millones, pero esta particular residencia se vendió por la asombrosa suma de 128 millones de dólares. ¿Adivinen quién es la afortunada propietaria? Nada menos que Elena Pinchuk, la hija del expresidente de Ucrania. Este palacio cuenta con 8 a 10 habitaciones, incluyendo una sauna para relajarse, una piscina subterránea para los días de calor, un cine para las noches de entretenimiento y hasta una habitación del pánico, porque, ¿quién dijo que el lujo no puede ir de la mano con la seguridad? Ahora, sigamos explorando estas residencias de ensueño. Número 7, El Pináculo, con un asombroso valor de 155 millones de dólares. En sus inicios, El Pináculo estaba destinado a ser una mansión de piedra y madera con 10 opulentos dormitorios y una increíble superficie de 53,000 pies cuadrados. La historia de esta residencia se teje en diciembre de 2006, cuando el señor Blitzesalt capturó la atención del público al anunciar la construcción de una mansión en el Club Yellowstone. Presumía que sería la casa más cara del mundo con un precio astronómico de 155 millones de dólares. La visión incluía una deslumbrante pista de patinaje sobre hielo y un aparcamiento subterráneo para 20 todoterrenos. Sin embargo, la historia toma un giro inesperado. A pesar de los ambiciosos planes, la casa nunca llegó a construirse oficialmente. El señor Blitzes y su entonces esposa, propietarios del Club Yellowstone, el lugar designado para la majestuosa mansión, se vieron obligados a vender la propiedad debido a dificultades financieras y una bancarrota que sacudió sus cimientos. En la actualidad, Cross Harbor Capital Partner sostenta la propiedad del Club Yellowstone, después de adquirirlo por la considerable suma de 115 millones de dólares. Esta comunidad residencial privada se extiende por 15,200 acres, inmersa en la grandiosidad de las montañas rocosas, listos para seguir explorando estos tesoros arquitectónicos. Nos sumergimos ahora en la majestuosidad de la antigua mansión Ears, rebautizada como la Casa Beverly, con un deslumbrante valor de 191 millones de dólares, ocupando el sexto lugar en nuestra lista de maravillas arquitectónicas. Esta propiedad, ahora sin ninguna afiliación al antiguo magnate William Randolph P. Ears, se ha convertido en una de las 12 casas que superan la barrera de los 100 millones de dólares. Pero lo que la hace realmente única es su historia, una narrativa que pocas residencias podrían igualar. Hoy en día, la Casa Beverly es la joya en la corona del abogado e inversor inmobiliario Leonard Ross, quien supuestamente adquirió la mansión hace cuatro décadas por menos de 2 millones de dólares. Una inversión que, dada la increíble caída de precios que experimentó, se ha revelado como una jugada maestra. Ross transformó la propiedad en la década de 1990, agregando 20.000 pies cuadrados y ventanas a prueba de balas. Ahora, la casa alberga una biblioteca de dos pisos con paneles de madera tallados a mano, una pasarela envolvente, y una sala de estar formal adornada con pinturas a mano. La Casa Beverly cuenta con una piscina casi olímpica y dos salas de proyecciones capaces de acomodar a más de mil personas para cenas sentadas. Imagina disfrutar de una velada lujosa en este palacio, rodeado de historia y opulencia. No es fascinante cómo la transformación de una propiedad puede elevarla a nuevas alturas. ¿Ya tienes tu favorita? Continuemos explorando el top 5 de estas maravillas. Nos acercamos al pináculo del lujo con la quinta maravilla de nuestra lista, el impresionante Shisonistei, valuado en la asombrosa cifra de 200 millones de dólares. Esta propiedad se erige como una de las posesiones más estimadas de Larry Shison, el magnate de la tecnología. Ubicada en Woodside, California, la finca abarca majestuosamente 23 acres de exquisitos jardines y arquitectura de estilo japonés. La travesía para crear esta obra maestra llevó aproximadamente nueve años, durante los cuales Shison meticulosamente finalizó los diseños para luego ver la culminación de su visión en el año 2004. Además de la casa principal, la propiedad alberga dos encantadoras casas de huéspedes y varias estructuras auxiliares que complementan la armonía del conjunto. Desde la serenidad de los jardines japoneses hasta la sofisticación de la arquitectura, cada elemento ha sido cuidadosamente diseñado para reflejar la visión y el gusto refinado de Shison. Estás disfrutando de este recorrido por las mansiones más exclusivas. Continuamos con el cuarto lugar en nuestra lista, Fairfield, una majestuosa mansión valorada en colosales 248 millones de dólares. Esta deslumbrante residencia fue construida por Ira Renert, con un costo inicial de alrededor de 110 millones de dólares. Sin embargo, su valor ha crecido exponencialmente, y ahora estamos frente a una propiedad que abarca más de 62,000 pies cuadrados, equivalente a casi un acre y medio de terreno. Pero eso no es todo, ya que la propiedad en sí se extiende sobre 63 acres de primera línea de playa Nampton. Al adentrarnos en el interior de Fairfield, nos encontramos con una cifra que oscila entre 21 y 29 habitaciones, y entre 18 y 39 baños. La confusión radica en si se cuentan las habitaciones de todos los edificios de la propiedad o solo de la casa principal. La magnitud de esta mansión es tan impresionante que incluso la información sobre su interior se vuelve un misterio. Más allá de todas las actividades al aire libre, Fairfield también cuenta con una sala de cine con capacidad para 164 asientos. Llegamos al pódium de la opulencia con el tercer lugar, Vía Leopold, una magnífica mansión valuada en un asombroso monto de 377 millones de dólares. Esta joya arquitectónica se encuentra en la Riviera Francesa, en la Villa Lesidra y Senjoncap Capara, con una historia que se remonta a 1830. En 1904, fue adquirida por el rey Leopoldo II, cuyos recursos procedían de su controvertido y brutal reinado. La villa, con una extensión de 18,000 pies cuadrados, se asienta majestuosamente en un terreno de 35 acres y cuenta con 14 lujosos dormitorios, un deslumbrante salón de baile y una biblioteca que alberga la increíble cantidad de 3,000 libros. Ubicada en la Riviera Francesa, la mansión disfruta de vistas panorámicas al mar Mediterráneo. Entre sus ilustres vecinos se encuentran la conferencia de Andrew Joy Weber y el magnate tecnológico estadounidense Paul Allen. La exclusiva población de poco más de 2,000 habitantes ha atraído a celebridades y realeza de todo el mundo. En el segundo lugar, nos maravillamos con la impresionante Antelia, valuada entre 1,000 millones y 2,000 millones de dólares. Esta majestuosa residencia, ubicada en el sur de Mumbai, India, es el hogar del multimillonario indio Mukesh Ambani y su familia desde 2012. Antelia es mucho más que una casa, es un verdadero oasis de lujo con servicios excepcionales que incluyen tres helipuertos, un salón de baile, un teatro con 80 butacas, un spa y hasta un templo. Esta mansión rascacielos, con sus 27 plantas y techos extra altos, ha sido diseñada incluso para sobrevivir a un terremoto de grado 8 en la escala Richter. Y finalmente, el primer lugar de nuestro conteo nos lleva al icónico Palacio de Buckingham, valuado en la extraordinaria cifra de 1,56 billones de dólares. Este majestuoso palacio, ubicado en la ciudad de Westminster, Londres, es la residencia londinense y sede administrativa de la monarquía del Reino Unido. Con 775 habitaciones, incluyendo 19 salones, 188 dormitorios para el personal y 78 cuartos de baño, el Palacio de Buckingham es un testamento a la historia y la grandeza de la monarquía británica. Su jardín privado es el más grande de Londres y se convierte en el escenario de eventos oficiales y festividades que atraen a más de 50,000 invitados cada año. Desde recepciones hasta banquetes, el Palacio de Buckingham ha sido testigo de momentos históricos y ha sido el corazón de la monarquía británica. Con este emocionante viaje por las mansiones más exclusivas, llegamos al final del vídeo. Asegúrate de darle like, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras futuras exploraciones por el lujo y la extravagancia. Hasta la próxima.